¿Quién eres tú? Me siento sosteniendo mi voluntad, me ofreces la segura, ventana donde el sol está naciendo y me llena de vida la aventura. ¿Quién va a irme de esas horas graves donde las cosas no son nunca claras? Tal vez, al fin te espere la respuesta a la pregunta que me deparara. Pago tu amor con un amor pastuoso, más puro que la nieve y más humano que el agua que bebiste en otros pozos. Y todo aquello que tocó tu amor. Quiero evadirme de esas horas graves donde las cosas no son nunca claras Y tal vez, al fin te espere la respuesta a la pregunta que me deparara. Pago tu amor con un amor pastuoso, más puro que la nieve y más humano que el agua que bebiste en otros pozos. Y todo aquello que tocó tu mano.